y regreso ahora me voy a ir a peinar estas mechas que no me dejé peinado así que me van a acompañar y después me voy a venir a poner lo que son los aritos y mi pulsera a mí voy a poner orlete porque no así no miro ya estoy viendo un poco de la cara prende la luz porque es muy mía estoy bien agradecida con Dios que nos ha mandado un poquito aunque sea de aire mira ¿qué les parece? pero todo lambido me lo dejo me voy a comprar un día me voy a comprar una secadora pequeña para estarme secando este pelo porque a mí no me gusta secármelo así yo se quema el pelo pero no me gusta secármelo ¿se acuerdan de este medallón va? ya le puedo contar la historia piense de que el sábado sábado pasado empezó a hacer calor ese día estaba a 40 miren amigas no me lo van a creer vengo yo y y me lo pongo y como estaba súper caliente ese día es este empezó a hacer vapor vengo ustedes y me lo pongo y me voy al doctor con mi esposo y estaba el gran sol pero un sol tremendo me lo pongo y no ven que se me calienta y le doy me a pero caliente y luego mi esposo uy le digo se me va a prender esto mejor le digo yo mejor le digo yo este me voy a a ponerle a ponerle yo me lo lo que hice lo envolví en servilletas me le puse servilletas porque dije yo no hombre me va a hacer hoyo el pecho muy caliente le dije yo a él vean y me dice él sí me dice tened cuidado me dijo cuando esté caliente me dijo él no tendré poniendo cosas así muy peligroso me dijo él así que así hice ahí lo anduve con con el coso ese de 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 servilleta envuelto sí porque no se no se me se me friega no me friega me friega el pellejo a mí me va a hacer hoyo ya miren que bonito ve este me lo puse con mis ajetos estos toda una señora porque cipota ya no soy ya pasó la moda de las de las cipotadas miren este que bonito este bandano miren mi espejito este es espejo me 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 es así esta es una iglesia hindú bonito va también la regaló mi mamá mi mamita mi mamita primero yo la otra semana la voy a ir a ver porque con estos calores amigos no he podido salir no he salido para nada ahí he salido a comprar y todo como les he enseñado pero hay que estar en las paradas en las noticias dicen no salgan que hay que buscar un lugar donde esté fresco pero yo no voy a dejar mi gatito no 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 voy a dejar mi como voy a abandonarle a mi esposo a mis niños no por eso miren ahí lo hemos estado mojando mojando fíjense que mi hija trabaja la pobre y hay ya pobre gatita con la lengua pero ella la baña la sobrevive si no nosotros también aquí le hemos estado lavando la cara aunque no le gusta pero la estuvimos allí lavando dándoles agua que coman y les metí la comida en la refri para que les helara para que lo comieran así heladito cuesta los animalitos se cuidan no y nosotros estuvimos tomando agua 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 vea gracias a Dios que que ya pasó lo peor digo yo vea primero Dios que sí va a pasar lo peor amigos bueno ahora vamos a guardar mis maquillajes los voy a poner allí y así quede miren así quede de arreglada ya para este día mi rutina voy a hacer limpieza voy a aprovechar ir a hacer unas compras para el almuerzo una fruta voy a comprar mira y de allí este me voy a venir a hacer limpieza va así que vamos a ver qué tal amigas cómo pasamos el día de de ahora así fue así con esta con este maquillaje finalizo el junio finalizo junio ay mi niña voy a poner el ventilador porque tiene calor no crean a veces hace no hace tanto como les dijera tanto la des frío afuera pero en las casas se queda el vapor entonces da calor da mucho calor amigos así que aprovecho de bañarme y a ponerme bella ay qué horrible he estado estos días yo sin maquillar pero es que si me ponía el maquillaje se me riega amigas se me riega bastante pero ya no miren primero dios que no haga mucho calor ahora más fíjense que yo padecía mucho de resequedad en la planta del pie está al lado de atrás padecía mucha resequedad allí y gracias a dios pues ahora ya los tengo bien me los cuido mis pies me los lavo me los raspo y gracias a dios ya estoy mejor y me he hecho aceite de coco me he hecho aceite de coco para la resequedad y me ha funcionado gracias a dios me ha funcionado bastante ya así que no les eché agua a las plantas y ya viene el sol quizás le voy a echar el agua a las plantas aunque me voy a mojar los pies pero espérenme voy a hacer aquí para acá ok voy a echarle el agua a las plantas vénganse ven a acompañar me acompañan ustedes que no va no voy a poder ver porque como estoy así no le puedo dar vuelta pero si le voy a echar agua ay que rico a suspirar en el lado yo les he dicho planteta pero yo les voy a echar agua y esta tampoco me he hecho lo que está pero yo les he hecho agua no le puedo dar no le puedo dar no le puedo dar Las plantitas se les echa agua para que sobrevivan de este gran calor. Horecitas. Miren, hijita, ya me puse. ¿Qué es mi nombre? Miren, qué lindo. Miren, qué delicioso es el gato. Está viendo a su mamá que está regando sus plantillas. Miren, qué delicioso. Mamino. Miren, mamino. Miren, su tienda se fue. ¡Pushi! ¡Criayo, Pushi! No lo dejo pasar allí a la luz. Para disfrutar la mesa. Vaya, miren. Ya les eché aguita a mis plantas. Ya van a estar mejor. Miren, Dios. Miren. Miren, aquí tengo bien, ¿sabes? La riego porque me gusta regarla. Miren, la riego porque me gusta regarla. En una maceta. Pero así cuando me muevan, me lo lleven. Porque ya me lleven y me muevan, lo van a rotar aquí todo. Miren. 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 Las plantas son agradecidas, amigas. Cuando uno las llega, le son agradecidas las plantas. Le regalan florecitas a uno. Miren. Miren. Venga. Y lo voy a traer para acá, porque... Y dos flores. Ay, vaya bien. Miren. Enseña. Ya vine a regar las plantas. Me tira para acá. Ay, sí. Me movieron. Ya vine a regar. Ay, qué rico está, amigas. Está súper sabroso. Está fresquito. Oigan, los trabajadores están felices trabajando. Toda la gente está feliz trabajando. Imagínense que... Que tuvieron que parar las escuelas por calor. Ya. Miren, qué lindo. Ay, me da mal, nino. Má duqui duqui. Má puxi. Uy, mal niño. Él me mueve la cola cuando yo le hablo. Bien escucha. Él bien escucha. Vénganse. Me voy a lavar las manos ya. Terminé. Como vieron, terminé de regar mis plantitas. Ya mañana yo ya mis plantitas contentas. Atentas, ya ellos van a sobrevivir este día. Mamá me va a lavar la mano. Me churió un poquito los pies, pero no es mucho, un poquito. Pero me va a lavar. No creen que se siente el papel adentro de acá. Voy a cerrar la ventana de aquí, porque si no el calor me va a tirar el vapor otra vez. Y mejor lo abro mañana. Mejor se abre mañana. Así que, venga, ya me voy a hacer mi café. Pero espero que les cueste este video. Que les he hecho. Mira, como vieron, ya fui a regar las plantas. Ahora me va a tocar a... Pero voy a esperar a que pase el sol, porque ahorita está pegando en la ventana. Ya les voy a enseñar. Pero, mira. Ya les voy a enseñar. Mira. Mira. Entonces, el vapor me da mucho calor a mí. No puedo estar en movimiento, porque me da demasiado calor. Entonces, este, lo que voy a hacer... Espera a que pase esto. El sol. Y voy a irme a comprar, pero más tarde. Como eso de la tía, me voy a... Ay, aquí está el otro, mía. Ahí está mal, nino. Ahí está mal, duqui, duqui. Me venido a ver. Se ha venido a estar conmigo. Me va a... Ay, mía mía. Juli a mía. Y Juli a mía. Ay, qué guillititos. Hola, mamá. Ay, qué lindo. Y aquí está el otro. Ay, mía mía. Y está mal, duqui, duqui. ay yo cuido a mis catitos son mi son mi alegría mis catos más o menos así que amigas espero que les guste este video que les he hecho de este día miércoles espero que ustedes también tengan un hermoso día va al lado de de sus familias vean al lado de todos la si ya ve ya se saqué aquí estamos aquí voy a estar en casa un rato más tarde voy a ir a comprar como eso de la 10 o la 11 así que la pitejando vean espero que les guste lo que les he enseñado del video lo que les he hecho así que amigas que Dios me las bendiga me las proteja y nos miraremos mañana primero Dios vean así que se me cuidan miren miren mis uñas me las pinté no se me corte las uñas miren porque se me quebraron pero ahí me van a crecer así que Dios me las bendiga amigas y nos vemos mañana primero Dios bye bye miren miren miren